La Constitución Política de la República es un libro en donde se han documentado varias acciones que hacer, que tratar con el ciudadano guatemalteco y todos los que estamos acá pertenecemos parte de esa ciudadanía. En una de sus partes, el gobierno es el responsable para garantizar educación para todos y todas sus habitantes. Pero aparte de que el gobierno impulsa la educación, también dice que debe ser gratuita, ¿entiende la palabra gratuita? ¿Sí? Que no se debe de pagar, pero que también es obligatoria. ¡Qué interesante, ¿no? Porque entonces el gobierno garantiza la educación, manda a los maestros, aquí tenemos maestros presupuestados, pero el Estado ve de que aún faltan maestros, pues se ha enviado maestros por contrato, que temporalmente los contrata para venir a garantizar esa educación que en su momento lo han escrito en la Constitución. Luego la comunidad nota que no es suficiente con maestros presupuestados, tampoco bajo el reglón 021 que le llamamos nosotros, que seguramente ustedes no muy entienden todavía por la edad. También la municipalidad ha tomado ese gran reto en enviarnos a alguien pagado por la municipalidad. Eso indica que sí está garantizada la educación aquí en la comunidad de Shecolón. Ahora, si el gobierno hace su parte en proveernos educación, también está la otra contraparte que son ustedes, los alumnos. Es allí donde la función de su papá y de su mamá también es de suma importancia. Porque si el gobierno hace su parte y la contraparte no responde, es el gran problema que Guatemala ve en la actualidad. A Dios gracias, aquí vemos a un bonito grupo de estudiantes, muy responsables sobre todo. ¿Qué pasa si no se cumple con la otra parte que dice que debe ser obligatoria? ¿Entienden la palabra obligatoria? ¿Sí? ¿Qué es la palabra obligatoria? Ya vimos que la educación debe ser gratuita, que no se paga, pero que también debe ser obligatoria. ¿Qué indica? Que su papá y su mamá están en un error, en un problema, el no enviarlo a usted o no enviarla a usted para que asista a este centro educativo.